de la República, Karina Yuliza Beteta Rubín, quien es pues la presidenta de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresas de nuestro Congreso de la República. La distribuimos con el fuerte Palmas. Bien, muy buenos días con cada uno de los presentes. En primer lugar, agradecer y saludar a nuestro gobernador regional, el ingeniero Rubén Alba, de la misma manera a la alcaldesa provincial de Ambo, a la señora Daisy Soto, de la misma forma también a los gerentes que nos acompañan en esta oportunidad, al señor Rolando Alvarado Durán, de la misma forma también que nos acompañan al señor Niambal Albonoz Ureta. También contamos con la presencia de la vicegobernadora, la doctora Rosalía Storr. Quiero agradecer también a la directora de producción, a la magíster Teresa Chara, autoridades y alcaldes de otros distritos, y también decirles que como congresista de la región Huánuco, y en esta actualidad siendo presidenta de la Comisión de Producción, Micro y Pequeñas Empresas y Cooperativas, he tenido a bien de realizar esta segunda audiencia descentralizada en coordinación con el gobernador regional a efectos de poner de manifiesto las ventajas y digamos cómo promover un parque industrial dentro de nuestra provincia aquí en Huánuco. La importancia para que pueda ser el sostenimiento de nuestra economía. Como huánuqueños conocemos que hay muchos pequeños, medianos empresarios en todos los aspectos productivos, artesanales, pero ¿qué es lo que falta? Oportunidades. ¿Y de quiénes nos tenemos que dar las oportunidades? Somos haciendo una alianza estratégica entre gobierno regional, alcaldes provinciales, distritales y el gobierno central. Y desde el parlamento ser la apertura, ser su voz, ser su representante para que podamos lograr los presupuestos necesarios y así ver realizado un gran emporio económico dentro de la región Huánuco. Soy una convencida que solo ayudándole y dando la oportunidad en el emprendimiento productivo vamos a dejar de ser una región pobre, vamos a dejar de que también haya violencia hacia la mujer, vamos a permitir que los jóvenes se enganchen a un emprendimiento económico y así con eso vamos a poder lograr lo que es combatir la delincuencia. Entonces creo yo, aquí tenemos que cumplir un objetivo y comprometernos todas las autoridades a trabajar en forma unida. La unión hace la fuerza. Vemos que muchas regiones han salido adelante, pero ¿en base a qué? En base a la promoción del desarrollo. Huánuco es poderosamente bendecido por Dios porque tenemos un mejor clima del mundo. Pero hemos sabido aprovechar hasta la fecha, creo, poco. En lo que respecta al turismo, tenemos muchas zonas que podemos promocionar y ponerlo en valor. ¿Pero qué es lo que nos falta? Aún todavía nos faltan lo que son las vías de acceso, mejorar nuestras carreteras, tener los saneamientos básicos. Entonces hay un trabajo que yo felicito como el día de ayer que estuvimos en Chania, es comprometernos a trabajar en este periodo que queda de gobierno para los alcaldes, del gobernador regional y de quien habla, poder lograr ejes fundamentales de desarrollo para nuestra región. Que ya no nos vean a Huánuco como el patito feo que los pobrecitos tenemos que dar porque no tienen cómo sobrevivir. No, señores. Tenemos todo. Tenemos mucha riqueza. Lo que nos falta son oportunidades. Y justamente para ello es en esta oportunidad la segunda audiencia descentralizada de la Comisión de Producción, Micro y Pequena Empresas, para poner en valor y mostrarle al país y al mundo entero todo lo que Huánuco produce. Hoy vemos afuera muchos pequeños empresarios que con su ingenio, su voluntad, están saliendo adelante. Pero falta mayor promoción. Vemos jóvenes que están ganando premios en cuanto a los inventos. Pero eso no tiene que ser suficiente para nosotros. Si no tenemos que hacer alianzas estratégicas para buscar un desarrollo. Asimismo, también quiero hacerles llegar las disculpas de tres congresistas que estaban en el aeropuerto hace media hora que ya tuvieron que retirarse porque el avión de LC Perú ha suspendido su vuelo, motivo por el cual no ha llegado el congresista Freddy Sarmiento, de la misma manera autor y promotor de la ley de parques industriales, tecnos ecológicos, que es el congresista Ángel Neira. De la misma manera no ha podido llegar. El congresista Leonardo Hilda también, que son miembros de la Comisión de Producción, estuvieron y me consta que estuvieron más o menos hasta las 10 y 20 en el aeropuerto. Momentos en que le dijeron que ya finalmente el avión estaba malogrado y que no podía ellos ya salir en vuelo. Entonces, eso ocurre siempre con LC Perú y con otras empresas, que cancelan cuando a ellos se les venga su regalada dana. Pero cuando uno llega tarde, simplemente pierdes el pasaje y ya fuiste. Entonces, por ello es de que no están con nosotros los tres congresistas, que sí ya habían confirmado su participación, que sí estuvieron presentes. ...de la empresa dando oportunidades y dando desarrollo a todos estos pequeños y medianos empresarios. Entendamos que invertir en ellos no es un gasto, sino entendamos que es una inversión que a corto, mediano y largo plazo se va a ir recuperando cuando una región ya puede sobrevivir con sus propios ingresos que pueda tener en lo que concierne al económico. Por eso yo me siento contenta, feliz de poder estar en esta mañana con nuestras autoridades principales de nuestra región. ...de la misma manera el interés que han puesto los funcionarios respectivos del gobierno regional, como es desarrollo social, de la misma manera de la producción, para que podamos hacer alianzas estratégicas y empezar a trabajar por el mejor desarrollo y emprendimiento económico de nuestra región. ...como felicitar a muchos jóvenes, muchas personas presentes hoy, a sabiendas que es un día lunes, que muchos tienen que ir a las universidades, a sus trabajos, pero estar presente acá porque eso es lo que significa. ...es que hay un interés en saber y escuchar qué beneficios tienen los parques industriales y qué es lo que podemos hacer desde la Comisión de Producción a favor de Huánuco y qué es lo que tiene el compromiso como rol emprendedor desde el Parlamento hacia los huánuquerios en este caso. ...en este sentido, en este sentido, en esta oportunidad me complace en poder declarar por inaugurado esta segunda audiencia descentralizada de la Comisión de Producción Micro, Pequeña y Empresas y Cooperativas del Parlamento. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. ...muchísimas gracias, tenemos las palabras de la parlamentaria Huánuqueña, Karina Petter-Ruiz, sobre lo que es el trabajo, de la promoción de los...